¿Qué es lo que se pone en marcha en los trabajos concretos sobre el plan Quinquinal? Esto es a nivel nacional, la Presidenta de la Nación ya había solicitado a las provincias y Río Negro no es ajena a esta posibilidad y por lo tanto el Gobernador de la provincia dio instrucciones precisas para que los ministros y el equipo de gobierno se pusieran a trabajar rápidamente en lo que sería la presentación del próximo plan Quinquinal de la provincia de Río Negro al gobierno nacional y a su vez también trabajar en temas digamos pendientes que fueron quedando de la última reunión que se hizo sobre el principio de este año en el Cóndor también con ministros y funcionarios así que hay un gobierno y hay digamos un gabinete completo que está abocado al debate a la discusión y sobre todo a buscar soluciones a todo y cada uno de los problemas de los río negrinos. Esto realmente nos pone, creo que yo, creo que nos pone por delante de los problemas tratando de resolverlos rápidamente. Sin lugar a duda creo que es una muy buena oportunidad la de hoy, la del encuentro del gabinete, la del trabajo en conjunto y que seguramente muchas de las cosas que surjan el día de hoy pueden materializarse a través de la legislatura con proyectos de leyes. Así que hay una tarea coordinada entre el gobierno de la provincia, entre la legislatura de la provincia y por supuesto en mi calidad de vicegobernador participando y acompañando a Alberto Bretineg y a todo el gabinete en esto de buscar permanentemente las respuestas que son necesarias para los ríos negrinos. Gracias.